Sí, adelante. Permiso. Yo no puedo creer que estoy con Sebastián, el hijo pródigo del club. No, yo no puedo creer que estoy con... Tamara Feldman, la chica más linda e inteligente del club. Bueno. Estás cambiada. Vos también estás cambiado, ¿no? Tan tímido que eras y ahora le hablas a multitudes. Sigo siendo tímido. No te creo. Tenemos muchas expectativas, ¿eh? ¿Cuánta presión? No, no tanta. Sé que nos vas a divertir. Bueno, esperemos. Te dejo para que te prepares. ¿Con quién viniste? Sola. Los chicos se quedaron con mi mamá. Ah. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Yo tengo dos. ¿Y mi ex? Sí, va a tener mellizos. Otra vez. Sí. Sí, te escucho en la radio, así que sé todo. Ah. No olvido a veces que cuento tanto en la radio. Bueno, me voy. Dale. Que tengas gran show. Gracias.